Hoy, junto con mi familia, les haremos una breve presentación y procedimiento de las deliciosas humitas cajamarquinas. Un plato típico en el Perú y en la región de Cajamarca. Para su elaboración, como observamos, necesitamos choclo tierno desgranado, aceite, queso, sal y azúcar al gusto. Después de haber molido el choclo y mezclado la masa con los ingredientes, se procederá a envolver las deliciosas humitas con el relleno de queso, como observamos. Música 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 Finalmente, se procederá a cocinar por un tiempo determinado. Luego, disfrutaremos con toda la familia estas deliciosas y hermosas humitas. ¡Qué hermosos recuerdos! Música 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 Música